Si ya no te engañabas, y ya lo ves, todo terminó Por tus mentiras, tus engañas, te vuelves a acción Que no vio mi valor Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo y parás Con el tiempo me fui dando cuenta Vuelves a ti, realizándoles lo que hiciste Es porque te lo pasas, mi amor, regresas a mí Y es el que me hace que hay este dolor que llevo dentro de mi corazón Hay amor perdido Con el tiempo me perdido está dorado, todo que equivocas Señor, ay, tu amor Ay, tu amor Regaló 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 Y es el que me hace que hay este dolor que llevo dentro de mi corazón Hay amor Maldito Amor Regaló Y es el que me hace que hay este dolores que llevo dentro de mi corazón Hay amor Martín y tu amor Todo el tiempo que perdiste está hablando Todo lo que es mi ocasión Hay amor Martín y tu amor